¡Gale, aleo! ¡Gale, aleo! ¡Gale, aleo! ¡Gale, aleo! Queremos salir campeones este año Seguimos poniendo juegos y no alentando Hace ya mucho tiempo que la vuelta no quiero dar La negocio que tenemos que ganar ¡Gale, aleo! ¡Gale, aleo! ¡Gale, aleo! ¡Gale, aleo! Queremos salir campeones este año Seguimos poniendo juegos y no alentando Hace ya mucho tiempo que la vuelta no quiero dar La negocio que tenemos que ganar ¡Gale, aleo! 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 ¡Gale! ¡Gale, aleo! ¡Gale! ¡Gale, aleo! ¡Gale! 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 ¡Gale